Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de El Rancaguino TV. A continuación, les dejamos un resumen con las principales noticias de la semana. Titulares Afinan detalles para el desfile de la Batalla de Rancagua. Ya se trabaja para cumplir con exigencias FIFA para el Mundial de Fútbol Sub-20. Olfato de Gazam descubre droga equivalente a más de 100 millones de pesos. Ollas comunes siguen alimentando a personas necesitadas de O'Higgins. El 20 de octubre será la tercera versión de la corrida UOH. Más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas estarán presentes en el desfile por la conmemoración de los 210 años de la Batalla de Rancagua. La tradicional cita que se realizará este 2 de octubre en el Estadio El Teniente participarán además organizaciones sociales, bomberos y más de 71 colegios de la capital regional. Veamos más detalles en la nota preparada por el periodista Alfredo Bravo. Unos 1.400 efectivos pertenecientes a los diversos componentes de las Fuerzas Armadas de Chile estarán disponibles para el tradicional desfile cívico-militar en el marco de la conmemoración de los 210 años de la Batalla de Rancagua a realizarse el próximo 2 de octubre en el Estadio El Teniente de la capital regional. El delegado presidencial Fabio López dio a conocer parte del cronograma previsto para esta ceremonia donde harán acto de presencia delegaciones de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de carabineros así como también la participación de organizaciones sociales, bomberos y colegios de la capital regional. Vamos a tener un bonito desfile. Van a estar como siempre las delegaciones de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y también de la Escuela de Carabineros. Van a participar muchas organizaciones sociales, más de bomberos inclusive y también más de 71 colegios que por cierto se crece en más de 20 colegios que han querido participar. Así que destacamos el gran interés que han tenido las instituciones educacionales en querer participar de este tradicional desfile. El coronel Edmundo Laude, de la Guarnición Militar de Rancagua y coordinador del evento, dijo que el desfile contempla que a las 15 horas se harán los honores correspondientes a la autoridad que presida la ceremonia y dio a conocer el número de efectivos de las Fuerzas Armadas que participarán en el evento. A las 15 horas dar los honores que correspondan a la autoridad que presida esta ceremonia. Posteriormente vendría el lanzamiento al Pabellón Nacional, además de un esquinazo por todos los cuequeros de toda la región y además posteriormente de las Fuerzas Locales, tanto bomberos, colegios y agrupaciones civiles que participan en esta ceremonia. Un estimado de 1.000 a 1.400 efectivos que deberían estar tanto en el desfile previamente tal como en el apoyo a este. Con respecto al ensayo y desfile como tal, la Ceremia del Transporte, Flavia González, anunció que se harán cortes transitorios y suspensión de calles en los alrededores del Estadio El Teniente. Bueno, va a existir corte transitorio y va a haber suspensión de calle el 30, que es el ensayo del desfile, y el 2 de octubre, propiamente tal, el día del desfile. Tengo el detalle de las calles, que finalmente igual las vamos a entregar previamente para que ustedes las puedan difundir también a través de los medios y a través de nosotros, de todos los servicios, también vamos a hacer esa difusión por dos razones, para que la comunidad esté informada y también porque el transporte público mayor y menor debe reorganizar el trazado en este horario de suspensión y de corte de calle. Los cortes de tránsito de calzada completa serían Freire, Pedro de Valdivia, Bulnes, Almarza, también Pedro de Valdivia y Bulnes. Y suspensión de tránsito, que es media calzada, también tenemos en las mismas calles. Esto, como les comentaba, es el día 30 para el ensayo y para el 2 de octubre. A un año de la realización del Mundial de Fútbol Sub-20, en Rancagua ya se trabaja para poder cumplir con lo que la FIFA ordena. Recientemente se realizó una reunión de coordinación encabezada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, cita donde se establecieron lineamientos a trabajar. Respecto de las mejoras al estadio, está considerada la iluminación, las pantallas, algunos espacios comunes como las zonas mixtas, zonas de camarines, el mejoramiento y tal vez el vestir, el estadio también, como corresponde para esta fiesta, que es un hito realmente significativo. Estamos profundamente agradecidos de la visita del ministro del Deporte, el municipio de Rancagua, con la gobernación y toda la autoridad regional, se ha planificado para que el año 2025 sea el año del deporte en la ciudad de Rancagua y en la región de O'Higgins. Afortunadamente, Rancagua va a ser sede para el Mundial de Fútbol Sub-20, el municipio ha comprometido recursos para poder mejorar sus canchas y, por supuesto, también vamos a tener el ya casi tradicional sudamericano de voleibol, así que el 2025 lo hemos trabajado y planificado para que sea el año del deporte de nuestra ciudad. Autoridades regionales, además, señalaron que está a la disposición para que la sede de Rancagua esté a la altura. Nosotros también tenemos una comisión extra en donde vamos a preparar precisamente a la región para que sea un muy buen atractivo turístico, para que no solamente la gente vive de fútbol, sino que también sea una oportunidad para el turismo, la gastronomía, los emprendedores, los artesanos puedan mostrar los productos de nuestra región y poder salir al mundo. Aquí se van a ver las mejores estrellas juveniles, que el próximo Mundial van a ser las estrellas de sus respectivos clubes. Así que estamos muy contentos con la colaboración entre el gobierno central y el gobierno regional. Vamos a sacar adelante esto, incluido por supuesto el municipio de Rancagua, Codelco ha sido un facilitador con el recinto. Y ahí en los dos casos hemos conversado con el ministro por el Mundial y por los paraamericanos juveniles del próximo año, que vamos a hacerse nuevamente como región, trabajando en la inclusión que es tan importante para nosotros como gobierno regional. En lo que respecta al estadio del Teniente, son varias las labores que se deben ejecutar para poder dejarlo en perfectas condiciones. Ahora, la verdad es que el estadio va a quedar de un nivel mundial, de FIFA a nivel B o un poco más. Estamos apostando un poquito más, cosa de que cualquier elemento, torneo que se realice en el estadio de nivel internacional, se pueda realizar en las mejores condiciones. De hoy, efectivamente, estamos trabajando a toda máquina con FIFA para poder cumplir con todos los requerimientos que ellos solicitan, tal como dijo Ricardo. Esperamos tener acá estadios de categoría B, B más, para poder satisfacer todas las necesidades que ellos tienen. FIFA, el primer diagnóstico que hizo, efectivamente, hay consideraciones que hacer en cada uno de los estadios. Los requerimientos que ellos tienen son requerimientos de alto estándar y por lo mismo estamos trabajando. Ya nos queda menos de un año. Deberíamos estar iniciando ya a fines de septiembre del próximo año. Y por lo mismo, todos los requerimientos ya han sido levantados. Estamos en condiciones ya de poder iniciar todos los procesos administrativos y también todas las licitaciones asociadas para poder cumplir con todo lo que ellos nos han pedido. Se estima que ya en agosto próximo, el estadio y las canchas de entrenamiento estén listas para recibir la aprobación de FIFA y así cumplir con las exigencias. Nuevamente, el olfato del Cam Gazam logró la incautación de más de 100 millones de pesos en droga, equivalentes a cerca de 30.000 dosis de clorhidrato de cocaína y pasta base. En el sector de Angostura, carabineros del OS7 Rancagua con apoyo de Gazam y de la subcomisaría Mostazal lograron la detención de una persona por tráfico de drogas. El comisario de la segunda comisaría de Graneros, mayor Claudio Rebolledo Matamala, destacó la labor del personal especializado del OS7. Mientras realizaba fiscalizaciones, detuvieron un vehículo y con el apoyo del ejemplar canino Hassam, se logró establecer que el sujeto de 38 años de nacionalidad chilena, sin antecedentes previos, mantenía en el interior del vehículo distintos tipos de droga. Pasada la medianoche de este martes, fue cuando se controló el vehículo particular, ocasión donde el CAN del emblema verde detectó la presencia de droga marcando el automóvil, lo que alertó a los efectivos policiales, encontrando más de 6 kilos de dos tipos de droga. Conforme a la revisión efectuada por el personal policial, se incautó 4 kilos de clorhidrato de cocaína con un avalúo total de 83 millones de pesos y por otra parte 2 kilos de, 2 kilos 700 miligramos de pasta base de cocaína con un avalúo de 20 millones aproximadamente. Personal de la subcomisaría Montazal y personal de OS7 seguirán realizando este tipo de controles aleatorios y fiscalizaciones en distintos puntos de la ruta. La droga que mantenía el conductor equivale a más de 8.382 dosis de clorhidrato de cocaína, pasta base equivalente a 20.340 dosis, disponiéndose la incautación del vehículo y control de detención del imputado. La fiesta sigue con más ahorro en Supermercados Cugat. Agua mineral caza oliva light con o sin gas, 12 litros, 2 por 990 pesos. Mayonesa gelman, 670 gramos, 2.290 pesos. Longaniza chilena pastel, 1 cuarto kilo, 1.749 pesos. Chorizo la española, 1 tilo, 3.990 pesos. Carbón digital centella, 2,5 kilos, 2.990 pesos. Ocertas fálidas hasta el 1 de octubre de 2024. Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Con el apoyo de la Fundación Caritas y financiadas por el Gobierno Regional, las ollas comunes siguen atendiendo a la población, sobre todo a las familias y personas vulnerables con necesidades económicas. Esto gracias al trabajo voluntario y colectivo de hombres y mujeres que hacen posible que este programa llegue a 49 comedores que han sido creados en las provincias de Cachapual y Colchagua, en la región de O'Higgins. En nombre del Gobierno Regional, el jefe de la División de Desarrollo Social resaltó que estas ollas comunitarias están repartidas en ocho comunas y que los recursos están llegando a la gente que más lo necesita. Estamos muy contentos de estar en este hito de inicio de la apertura de lo que son las ollas comunes financiado, priorizado por los consejeros regionales, por el gobernador regional, Pablo Silva Maya, que implica un funcionamiento de todas las ollas comunes que tenemos catastro que están funcionando en la región. Nosotros hemos realizado un trabajo previo que implica este levantamiento de información colaborativo con la comunidad, que hoy día permite que durante los próximos cuatro meses financiemos ollas comunes, que tengamos más de 40 ollas comunes funcionando en la región, 49 la cifra, en dos provincias de la región, que es precisamente Colchagua y Cachapual, y específicamente en ocho comunes entre las que se encuentran Chimbarongo, Santa Cruz, San Fernando, Rengo, Rancagua, Requínoa, Machalí y además Granero. Con lo que pretendemos llegar y entregar más de 230.000 raciones, por lo tanto, creemos que es abordar lo que es una primera necesidad de alimentación y estamos muy contentos porque esto lo estamos realizando con lo que son efectivamente asignaciones directas dentro del contexto de desarrollo social y que lo haya sido priorizado el gobernador regional tanto como el consejo regional es que estamos precisamente abordando las necesidades reales de la población. El presidente de la Fundación Caritas Rancagua resaltó que desde hace años llevan una cercanía con la gente, especialmente a través de la alimentación y que en tiempos de pandemia la ayuda fue más profunda. Vamos a la tarea de llevar la cercanía con la gente, especialmente la alimentación, la asistencialidad. Y en los últimos años, en tiempos de pandemia, fue más profundo la ayuda a la gente que estuvimos trabajando durante ese tiempo. Ahora, en este tiempo, más necesidades también, acompañamos a la gente en sus necesidades inmediatas que es la alimentación. Así que lo llevamos por muchos años y está también dentro del ADN de nuestra Fundación Caritas Rancagua. La secretaria de la parroquia, Jesús Crucificado Los Lirios, expresó que el proyecto que entrega Caritas Chile es un complemento a la ayuda que prestan a las familias de esta población, donde entregan almuerzos de lunes a viernes a unas 50 personas. El proyecto que hoy día entrega Caritas Chile nos hace un complemento a la ayuda que nosotros prestamos a familias del mismo pueblo, donde entregamos almuerzos de lunes a viernes a aproximadamente a 50 personas y lo hacemos muy contentos. Y ellos, con este proyecto, nos complementan ya que los insumos en sí de materia prima, ya sea carne, y eso cuesta mucho conseguirse. El domingo 20 de octubre, por las calles de Rancagua, se realizará la tercera versión de la corrida UOH, instancia deportiva que permite vincular a la Casa Estudios Superiores con la comunidad regional. En la actividad de lanzamiento de la prueba pedestre, las autoridades universitarias efectuarán una invitación para sumarse a la corrida familiar. Cuando tenemos una universidad regional, pública en la región, nuestra misión es bien diversa, ¿cierto? Es formar profesional, hacer investigación, pero también crear comunidad, fomentar la vida saludable, en este caso puntual, a través del deporte. Entonces, es una actividad donde la universidad se abre, integra a toda la comunidad, regional, invitándolo a esta actividad que ya pasa a ser una tradición regional, nuestra corrida UOH. La corrida va a ser entre 9 y 10 de la mañana, el día domingo 20 de octubre, así que se pueden inscribir a partir de una vez terminada esta ceremonia, va a estar disponible, ¿cierto? Para poder inscribirse a través de nuestra página web, tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad regional en general. La tercera versión de la corrida UOH tendrá un recorrido cercano a los 5 kilómetros con meta y partida en el frontis de la universidad. Las inscripciones se pueden realizar a través del sitio web de los organizadores. Esto es parte de nuestras actividades de vinculación con el medio, porque si bien es cierto un rol importante en la universidad es formar a profesionales, pero también desarrollar actividades con el medio, no solo con la universidad, sino y promover estilo de vida saludable en toda la comunidad regional, en general. Gracias. 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 Este fue el resumen de noticias de El Rancaguino TV. Los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales y en los puntos de venta podrá encontrar nuestro diario impreso. Que tengan todos una feliz jornada.